Hola, cześć! Soy Evelina y hoy vamos a aprender idioma polaco gracias a un diálogo. Hoy vamos a una farmacia en Polonia y vamos a ver un contexto cultural, la diferencia entre Latinoamérica y Polonia. Quédate aquí para ver de qué estoy hablando y cómo vamos a aprender este maravilloso idioma. Primera pregunta que vamos a escuchar cuando vamos a entrar seguramente va a ser Trata siempre leer conmigo, repetir conmigo en alta voz. Así aprendes mucho mejor. Repetimos Si, como vemos este diálogo es para usted, pero masculino, entonces Seguramente ya sabes de otros diálogos, significa en qué le puedo ayudar. Vamos a expresar nuestra necesidad, ¿no es cierto?, en este contexto. O sea, vamos a decir Potrzebuję. Potrzebuję. Necesito. Potrzebuję coś, algo. Na. Y aquí tenemos dos opciones. En plural y en singular. En este contexto, cuando hablamos de dolor en idioma polaco, podemos decir dolor o dolores. No cambia absolutamente nada. Lo que ocurre aquí, que cuando vamos a decir la palabra dolor, entonces bul o bule en plural, después vamos a tener caso genitivo del lugar donde nos duele, ¿sí? El dolor de qué? De pleców, ¿no es cierto? Espalda. Espalda en idioma polaco siempre está en plural. Son plecy. Mianownik, ¿quto, co? Dopełniacz, ¿cogo, czego? Pleców, ¿sí? Ahora dije caso nomitivo, nominativo y caso genitivo para la palabra plecy, obviamente en plural. Plecy, pleców. Entonces vamos a expresar necesito algo. Potrzebuję coś. Na. Siempre se dice aquí en este contexto. Na. Bul bule pleców. Ok. Farmaceuta nos va a responder. Mame, ¿sí? Normalmente en una tienda, en un contexto comercial vamos a escuchar mucho plural de nosotros. Entonces tenemos. Mame. Mame tabletki na bule pleców. ¿Sí? Tabletki. Entonces pastillas. Tabletki. Eso ya sabemos. Na. Na. Ból pleców. Na. Bóle pleców. Podría decir la. Farmaceuta también estas dos opciones. Y ahora entra nuestra duda cultural. ¿Qué dice nuestro paciente? Strattic. Nie lubię tabletek. Wolę coś innego. Si otra vez decir prefiero algo diferente. Wolę coś innego. Na. Przykład. Por ejemplo. Na. Przykład. ¿Qué puede ser? Obviamente en la espalda Muy parecido en español Entonces, ¿qué puede ser? Claro, la famosa es esta pomada de menta que calienta Una inyección ¿Lub? ¿Plastre? Entonces, ¿cuáritas? ¿Oparcias? Entonces, enumera aquí el paciente tres opciones ¿Vole un poco de otra opción? Memoriza esta frase, es súper esta frase, ¿sí? Es para decirla en cada contexto ¿Vole un poco de otra opción? Repite conmigo, mostrando Cuando muestras, ¿sí? Entonces usas, podemos decir, tacto, ¿no es cierto? Es otro tipo de memoria Cuando dices, es otro tipo de memoria Cuando miras, es otro Cuando escuchas, es otro ¿Sí? Entonces conecta mayoría de las técnicas de aprendizaje que puedes Y mayoría de los sentidos que tienes Entonces Imagina el olor Imagina la picadura ¿Qué dice farmaceuta en Polonia? No vendemos No vendemos No vendemos Injecciones Ajá, eso en Polonia no En Latinoamérica es muy popular ¿No es cierto? Que el dolor, la enfermedad, etcétera Pam, con la inyección Pasamos muy rápido En Polonia la medicina es más Podemos decir, no sé Tradicional O tiene objetivo de más largo tiempo ¿No es cierto? La curación Entonces Existe que existe Plastro Tercos Recepto O de la casa Sí, aquí otra diferencia cultural Que en Polonia hay un montón de medicamentos Que podemos conseguir únicamente después la consulta médica Con una ordonancia Sí Entonces Recepta Tylko Z recepto O de la casa Si no Farmaceuta No te vende Ajá Y dice Mogę Zaproponować Tabletki Insiste Puedo Proponer Pastillas Ay Ok Rozumiem Sí Entonces Mira El paciente Es muy rebelde Quiere Otra opción ¿Czy mapan tabletki Vżelu? Vżelu Gel Imagina que Ż Muchas veces Puede estar Reemplazada Por G ¿No es cierto? Cuando vas a ver Bueno En muchas cambias de palabras G Se cambia En Ż Entonces En español Gelu Gelu A Gel To gel Excelente Entonces Pastillas en gel Tabletki Vżelu Y ¿Qué responde Farmaceuta? Nie Nie mamy tabletek Vżelu No tenemos Nie mamy tabletek Vżelu Mamy Tylko Unikamente Tabletki Tradizyne Tradizyne Normalne ¿Sí? Tradicionales Y aquí podemos decir Oh Soto za apteka ¿Sí? La fórmula Para decir Cuando estamos Un poquito Oh Soto za apteka ¿Sí? Obviamente Eso no es De muy buena Educación Pero bueno Para insistir Algo Mostrar Que no estamos Contentos Etc Etc Podemos usar Expresión Soto za Así que Ahora Vamos a repetir Rapidito Nuevo Vocabulario Entonces Dolor Bul Bule ¿Sí? Bulbule Ok Espalda Nosotros aprendimos Bule Plezuv Entonces Plezze En caso Nominativo Espalda Aprendimos Pastillas Tabletki ¿Sí? Busco todo en caso Nominativo Tabletki Aprendimos Pomada Maść Niuntowa Te digo todo en caso Nominativo ¿Sí? Injecciones Zastrzyki Lub Parcie Socuritas Plastr Aha Palabra muy importante Ordonancia Si Del medico Recepta Od Lecaja Y Gel Gel V Gelu Ok Excelente Espero que aprendiste mucho Si quieres ver versión escrita de este diálogo Te invito a mi blog www.amamosidiomas.com En menú vas a ver blog Y si no, obviamente te invito a membresía Si quieres aprender idioma polaco de manera muy ordenada y paso a paso desde cero Te invito a esta oferta únicamente 7 euro mensual Y tienes acceso a todos los cursos que están en mi plataforma que no se encuentran en ningún otro lugar Tampoco en YouTube Pero allá además de videos tienes ejercicios, puedes obtener diploma, tienes pdf a descargar, versión escrita, audios separados, audios de diálogo Y todo, no, aquí que un poco este tema, otro tema Todo es muy, muy direccionado para que aprendes de forma ordenada ampliando tus conocimientos gramaticales y vocabulario Bueno, ahora espero que dejes like porque seguramente, como siempre, aprendiste algo nuevo aquí en este canal Jinkuié, bujaki